Lo veo muy bien, fíjate, lo veo muy tranquilo. Vengo de la tinajera, seccional 953. Muy contentos venimos todos. Poquito antes de las 5. ¿Se puede saber por quién votó? Claro que sí, por el PRI. Como a las 8, 7 y media, 8. ¿Cómo ve el proceso? Pues ahí va, caminando empezó y todo tranquilo, gracias a Dios. A las 6 de la mañana. ¿Cómo ve el proceso? Pues muy bien, se ve muy bien el proceso. Ojalá que se haga lo que el pueblo está pidiendo, ¿verdad? Y que sea la persona indicada para llegar a la alcaldía.